El Ayuntamiento de Gines ha publicado las bases en orden a la selección de una plaza de personal funcionario interino por un plazo máximo de seis meses para un puesto de técnico de gestión de contratación administrativa del área de secretaría municipal. Entre los requisitos para poder optar a esta plaza los aspirantes deberán estar en posesión del título de diplomatura en gestión y administración pública y o doble grado en derecho y gestión y administración pública o doble grado en administración y dirección de empresas y en derecho el procedimiento selectivo se compone de una fase de oposición y otra de concurso pasando a esta última sólo los aspirantes que hayan obtenido un mínimo de tres puntos sobre los seis posibles en la fase anterior. Las personas interesadas pueden entregar su solicitud y la documentación necesaria en la sede central del ayuntamiento en la plaza de España número 1 hasta el 6 de mayo inclusive en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Las bases completas pueden consultarse en la web municipal en la dirección de internet www.ayuntamiento de gineas.es